Bienvenidos. Los próximos cinco minutos los dedicaremos a conocer más de cerca al candidato de Unión, Progreso y Democracia a la presidencia del Principado de Asturias, Ignacio Prendes. Bienvenido a TPA. Muchas gracias. Ignacio Prendes es abogado, abogado en ejercicio, tiene 46 años, es gijonés y concurrió como cabeza de lista a las elecciones generales por UPyD en el año 2008. Actualmente, como hemos dicho, encabezará la lista de Unión, Progreso y Democracia a la presidencia del Principado de Asturias y forma parte del Consejo de Dirección de UPyD Nacional, que es el máximo órgano de representación y además es responsable de acción institucional de este partido. Señor Prendes, en su programa electoral y también en su blog Tren de Cercanías, que está en Wordpress, dibuja una realidad de Asturias un tanto compleja, incluso si me permite el término quizás un poco catastrofista. Repaso algunas de las líneas que le he escuchado o que he leído. Habla de un estado de bienestar en riesgo, siembra dudas sobre la continuidad de los servicios públicos esenciales, de seguir el modelo como está ahora mismo. Se refiere a una Asturias subvencionada y dependiente en exceso del dinero público. Se refiere a un fracaso de la reconversión de las comarcas mineras e incluso llega a decir que la rueda del progreso podría rodar hacia atrás, que los hijos podrían por primera vez tener unas condiciones peores de vida que sus padres. ¿Cuál es su modelo de Asturias para paliar estas dificultades que dice que se encuentra? Bueno, lo primero, yo en fin, no lo calificaría de catastrofista. Yo creo que hay que... tenemos que empezar con unas maneras nuevas de hacer política y esa nueva política lo que exige en primer lugar es claridad, decir la verdad a la gente. O sea, no se trata de hacer un dibujo, ya digo, catastrofista, pero tampoco complaciente. Y lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico realista. Yo creo que es un diagnóstico realista. Es cierto que vivimos en una crisis, estamos inmersos en una crisis económica, la más grave que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, pero además en España todo eso confluye con una crisis institucional. En las encuestas, en los barómetros del CIS, en todas las encuestas que conocemos últimamente, el tercer problema de los españoles, que los españoles consideran, es la clase política. En un momento de aguda crisis económica, que el tercer problema es la clase política, eso nos dice que hay un problema institucional. Entonces, esa es la realidad. Luego Asturias además tiene una situación muy compleja, tenemos una pérdida demográfica importante, hemos perdido, digamos, ha habido una pérdida de las mejores generaciones o las generaciones mejor formadas que no han encontrado posibilidades de trabajar aquí en Asturias. En fin, tenemos una situación muy complicada. Tenemos una tasa de actividad que es la más baja de España, pero estamos como a 5 o 6 puntos de la media nacional. 400.000 activos, personas activas con trabajo, tienen que sostener, en fin, todo el entramado institucional, todos los servicios y todas las prestaciones de servicios de un millón 100.000 habitantes. Esa situación es insostenible y lo primero que tenemos que hacer es decirlo así, reconocerlo. Señala a jóvenes, mujeres y emigrantes como los auténticos paganos de esta crisis. ¿Qué medidas podrían corregir esa situación? Lo de jóvenes parados e inmigrantes es que en la fotografía del paro no afecta de la misma manera a todos los colectivos. En Asturias el paro juvenil ya está a un punto por encima de la tasa de paro juvenil en el resto de España y si lo computásemos con la tasa de actividad normal, digamos, con una tasa de actividad equivalente al resto de las comunidades, esa tasa de paro juvenil se dispararía. Entonces eso hay que verlo así. Nosotros creemos que en ese aspecto es fundamental la reforma de la formación profesional. Hay una formación profesional en Asturias que ha desaprovechado muchísimos recursos en los últimos años, que no se adapta a los requerimientos del mercado laboral, lo que demandan las empresas asturianas y requiere de una reforma profunda. Los servicios públicos de empleo tampoco están cumpliendo la función que deberían de cumplir, que es la de ser agentes de colocación, no lo están cumpliendo, por lo tanto eso requiere de una reforma importante. Nosotros apostamos, por ejemplo, para los jóvenes en la recuperación de una figura que fue tradicional en Asturias, que en una comunidad como la nuestra de cultura industrial puede tener mucha importancia para servir de paso intermedio entre la formación y el mercado de trabajo, que es la figura del aprendiz, recuperar esa figura como un paso intermedio de inserción laboral. Y, en fin, luego hay un mercado de trabajo que hay que abrir, ¿no? Hay un mercado de trabajo, en fin, muy cerrado y que nosotros creemos que la última reforma laboral que se hizo, bueno, ya lo estamos viendo, es un absoluto fracaso y requerimos una reforma laboral que abra el mercado de trabajo y que permita a estos jóvenes, a estos colectivos, que son los que han sido expulsados en esta última crisis, acceder a un puesto de trabajo. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarle por la reforma de las leyes electorales, a la que usted se refiere en su programa. ¿Es la auténtica democracia la de las listas abiertas? ¿No se puede ir todavía tan lejos? Nosotros lo que, en fin, partimos de un concepto que es que hay que devolver el poder al ciudadano. Quiero decir, hay una serie de reformas muy profundas que hay que acometer en el futuro, la crisis nos va a demandar eso, ir a la raíz de los problemas, pero eso no se va a poder hacer si a los partidos mayoritarios no les obligamos a hacerlo. Y eso tenemos que hacerlo devolviendo el poder a los ciudadanos, permitiendo que tomen el control sobre la política y por eso nosotros planteamos como prácticamente la reforma que puede abrir el paso a todas esas otras reformas, la reforma de las leyes electorales, propiciando la elección directa del alcalde, por ejemplo, en el ámbito local, las listas abiertas y desbloqueadas también en el ámbito municipal y devolviendo un poco la igualdad real al voto. O sea, ahora mismo un voto de un ciudadano del centro de Asturias vale la mitad de lo que puede ser un voto en las salas. Y nosotros creemos que hay que devolver el principio de un ciudadano, un asturiano, un voto. Y para eso hay que reformar estas leyes electorales. Muy bien, pues señor Prendes, muchas gracias por estar aquí en TPA y mucha suerte para el día 22. Gracias a todos.